¡Música! Nosotros somos el curso de tercero de la ESO, de la Escuela San Josep Tarsenas de Barcelona. Este año hemos hecho un proyecto muy ambicioso que nos ha tocado la fibra sensible. Este proyecto es el Design for Change, un proyecto de abasto internacional que promueve el cambio a través de acciones concretas. Nosotros somos el motor del cambio. Empezamos observándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno más cercano, el colegio, el barrio, la familia. Rápidamente aparecieron numerosas cuestiones que nos incomodaban y situaciones de frustración e injusticia. Comprendimos también que todos miramos el mundo de una manera distinta, pero todos compartimos el deseo de querer cambiar lo que no nos gusta. Entendimos que nosotros somos el cambio. ¿Qué es el cambio de la ESO? Entre todos escogimos y decidimos cuáles eran las situaciones que más sentimientos nos expectaban y empezamos a pensar cómo materializar todas estas ideas que nos ocurrían para desarrollar nuestro plan. Pero, ¿cuáles de todas estas ideas serían factibles? Para completar las acciones que seguiríamos, acotamos nuestras situaciones y elaboramos un plan de acción. Y presentamos las primeras propuestas para empezar a trabajar y dar forma a nuestro proyecto. Nuestro proyecto va tomando forma y lo que sentimos y pensamos se vuelve a realidad. Nuestra semana de Design for Change coincidía con el Día Mundial del Cáncer Infantil. Entonces vimos claramente cuál sería nuestro proyecto, mejorar la vida de los niños que lo padecen. Nos pusimos como objetivo de abordar mil euros para el Laboratorio de Oncología del Hospital Sant Joan de Déu, con la aportación de nuestras familias, escuela y barrio. Rápidamente nos pusimos a trabajar organizados por grupos, dadas nuestras habilidades y preferencias, y dando lo mejor de cada uno. Algunas de las actividades que realizamos fueron huchas para repartirlas por los diferentes comercios, manualidades para venderlas por la escuela o, por ejemplo, el grupo de marketing, que su tarea fue repartir folletos para que todo el barrio supiera lo que estábamos haciendo. El cambio está en marcha, nosotros podemos. Nosotros somos el grupo de marketing y creamos huchas para distribuirlas en varios comercios y diseñamos carteles para concienciar a la gente de lo que estábamos haciendo. Nosotros somos las reporteras y nos dedicamos a hacer fotos y vídeos a los compañeros durante el proceso de Business for Change y después esas fotos y vídeos nos utilizamos para el vídeo final. Hemos presentado el grupo de manualidades y lo que hicimos durante la semana fue hacer diferentes llaveros o puntos de libro para venderlos a la hora del patio a los niños de infantil y primaria para así recaudar dinero. La idea surgió a partir de la inspiración de los escape rooms. Nos decantamos por la temática de misterio y terror para así atraer a un mayor público y conseguir una mayor recaudación. Fue todo un éxito. Soy el representante de la chocolatada que básicamente lo que hicimos con ayuda de nuestras cocineras fue repartir chocolate a todos los niños de primaria e infantil. Más tarde bajamos por la tarde con los de infantil que son los más pequeños para hacer diversas actividades y juegos para pasárselo bien. Hicimos un encuentro al cual asistieron los padres y les explicamos nuestro Design for Change y allí se reunieron familiares, hijos y amigos para poder disfrutar de una experiencia muy bonita y reflexionar sobre nuestro proyecto. Al finalizar la reunión les entregamos esta tarjeta que pone gracias por ser tan solidario y haber participado y nuestro curso. Ha llegado el momento de preguntarnos hasta dónde ha llegado nuestro cambio. Todo este tiempo trabajando no ha sido en vano. Hemos ayudado a los niños de San Juan de Adéu a que estén un paso más cerca de su curación. Puede que sea un paso pequeño para nosotros, pero somos conscientes de que será un paso grande y muy grande para esos niños. Resume todo lo que hemos dado en este proyecto. Después de ver los resultados conseguidos a través de esta iniciativa, podemos decir que este proyecto nos ha transformado como personas y nos ha sensibilizado ante una enfermedad que padecen muchos niños y jóvenes, dándonos cuenta que la investigación es el camino a seguir para acabar con esta enfermedad. Por último, hemos podido ser conscientes y hemos aprendido a valorar la suerte de tener una buena salud, una familia que nos cuida y un entorno que nos deja crecer y desarrollarnos. Gracias por ver el video.